Música Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio nos dijo Es cierto, hermanas, hermanos, la exigencia del Evangelio es muy grande. Tenemos que caminar con mucho esfuerzo por ser fieles al Señor. Pero también Él nos pide a nosotros abrir la puerta, permitir que otros entren, no sea que nos pase como los fariseos, que ni entran ni dejan entrar. El Señor ha abierto las puertas de su corazón, y la iglesia también tiene que ser una comunidad de puertas abiertas, donde todo hombre y toda mujer encuentre la oportunidad de ver al Señor, de sentir su presencia, de realizar un camino de conversión. Pero también, esta iglesia no debe estar siempre esperando que los demás vengan a ella. Tiene el deber de salir, y eso es la misión, salida, búsqueda. La gente está esperando una palabra tuya, un ejemplo tuyo, una palabra de consuelo y esperanza. La iglesia debe ser hoy una iglesia de puertas abiertas, pero siempre dispuesta a salir y a encontrarse con los demás, como Cristo que no vino a ser servido, sino a servir. Cristo que ha salido a predicar a todas partes. Como dice el Evangelio, él andaba de pueblo en pueblo, de sinagoga en sinagoga, anunciando el Señor, siempre en camino, siempre dispuesto a encontrarse con los demás. Tú y yo pertenecemos a esta iglesia católica, esta iglesia que debe tener las puertas abiertas para todos, especialmente para los pobres, para los enfermos, para los pecadores, pero también debemos salir a buscarlos, como el Señor que ha venido a buscarnos a nosotros. ¡Gracias!